de la ciudad de México. Interesante, ¿verdad? Lo que puede hacer el hombre, la apnea. Mucho pulmón, Juan. Así es. Ya se encuentra con nosotros Jorge el Diablo Vesgril para platicarnos sobre una crónica muy extrema aquí en la Ciudad de México. Así es. Grandes llamas causadas por un cortocircuito incendió varios locales de uno de los mercados más importantes de la Ciudad de México. Es uno de los más grandes proveedores de flores. Vamos a ver lo que sucedió. El infierno ardió en el mercado de Jamaica. Se incendiaron 18 locales y cientos de flores fueron consumidas por las llamas. Se movilizaron los servicios de emergencia. Las llamas, según Curiosos, se generaron por un cortocircuito. Bomberos sofocaron el incendio rápidamente gracias a que los locatarios antes de que llegaran los vulcanos arrojaron agua con tambos y cubetas. Un bombero resultó lesionado por caída. ¡Con permiso! Pues este es el mercado de Jamaica que después de este fuerte incendio sigue trabajando normal. Como dicen las personas aquí, Jamaica vive y sigue vendiendo todas sus flores, todas sus legumbres y por supuesto todo lo que se vende en un mercado que tiene más de 50 años. El mercado luce como si nada. Los comerciantes han reparado y restaurado algunos de los locales afectados. fueron puras peregrinos. Y como dice usted, Jamaica para adelante. Así es. Jamaica vive y va a seguir viviendo. Los incendios jamás terminarán con la unión, la fortaleza, el corazón y los 60 años del mercado de Jamaica. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo. La unión hace la fuerza y el mercado trabaja de manera normal. Recuerde que en un percance así lo primero que hay que hacer es evacuar el lugar en forma ordenada. Saludos Juan a nuestros amigos del mercado que están trabajando de manera normal. Los locatarios del mercado de las flores, hermoso este mercado de Jamaica, toda una tradición. 60 años. 60 años. Un saludo a todos ellos. Un saludo a todos ellos.